Hola que tal yo soy Luis Fer y oigan el día de hoy les voy a hablar de un producto que ya se los he mostrado en varios bueno no en varios vídeos como en dos o tres vídeos ya se los he mostrado y no he platicado sobre ese producto y pues hoy vamos a hablar de ese producto y es este pequeño suero de la marca L'Oreal este es el Revitalift es el suero de ácido hialurónico y la verdad tengo ahí mucho que contarles sobre este pequeño suerillo que la verdad ha sido muy bueno este lo pueden encontrar en cualquier supermercado y les cuesta, bueno a mi me costó 259 pesos si no me equivoco pero en general su precio no es mayor de 300 pesos lo cual está super padre y pues vamos a hablar un poquito de este suero de ácido hialurónico les voy a platicar como ha sido mi experiencia usándolo ya llevo como yo creo que más de un mes utilizando este suero y pues les voy a contar como ha sido esa experiencia entonces vamos a darle y bueno en primer lugar los sueros yo soy, digamos que yo soy nuevo en este mundo de los sueros en utilizar estos productos porque no sé, la verdad yo antes no utilizaba sueros por lo general solo cremas humectantes y listo y hasta hace poco empecé a utilizar sueros y a probar un poquito más de estos productos creo que el con el que más me enganché fue uno de Palmers ya les había platicado de ese suero que la verdad ha sido muy bueno pero no sé, como que quería probar más y ya había visto varios reviews que este suero de L'Oreal era pues bastante bueno y dije pues voy a checarlo y ver qué tal y un día que fue al supermercado me lo encontré y dije lo voy a comprar a ver qué tal algo que también me animó mucho a comprarlo fue el precio porque la verdad el precio 300 pesos además de que es muy barato por lo general los sueros hay que recalcar que los sueros son concentrados de producto no es lo mismo por ejemplo utilizar una crema hidratante a un suero hidratante porque el suero es un concentrado más potente pues de la gente que hace que se retenga más la hidratación en el rostro entonces ahí la diferencia porque los sueros tienden a ser un poquito más caros porque pues es como les digo un concentrado más potente el producto y el que costara menos de 300 pesos se me hizo súper bien y no sé dije pues lo voy a comprar y lo voy a estar probando y ver qué tal y creo que lo primero bueno a simple vista el empaque la cajita no sé si la tenga de verdad deje checo si la tengo todavía oigan sí de suerte guardé la cajita miren así viene la caja es esta cajita morada y ya adentro viene el producto la verdad la cajita se ve padre o sea ves este y dices es un producto o sea se ve que es un productito costoso cuando ves la caja y ya cuando lo sacas de la caja y ves el producto en sí la botellita o sea se ve súper simple o sea si se fijan simplemente es un frasquito transparente y el gotero pero es un cristal bastante pesado o sea es muy grueso y es muy pesado y cuando ya lo tienes en la mano dices wow esto sí debe ser algo caro o sea cuando lo veo me da una impresión de que es un producto que cuesta más de 600 pesos de 600 en adelante entonces si está o sea si se siente buena calidad en lo que es el empaque y eso me gustó bastante ahora la textura la textura de este producto es muy chistoso porque nunca me había tocado utilizar un producto que tuviese esa textura es como si fuese un gel pero a la vez no porque es muy líquido es como si fuese algo babosito y es muy fácil de aplicarlo en el rostro o sea esa textura babosa hace que sea súper fácil esparcirlo por todo tu rostro y lo absorbe súper rápido la piel entonces o sea es súper fácil aplicarlo y no te deja una textura grasosa no te deja una textura pegajosa no te deja una textura brillante o sea te lo pones y vean o sea no parece que traes producto y te sientes la piel súper a gusto o sea la sientes hidratadita la sientes como si te ¿cómo lo puedo explicar? como cuando te acabas de mojar y te queda la piel así mojadita húmeda pero ay no sé cómo explicarlo cuando sales de bañarte y te secas la cara ya ven que está seca pero pues la humedad del agua hace que tu cara se sienta pues hidratadita así se siente este producto entonces está bien loco me gustó mucho como la textura como se siente ahora el aroma no tiene nada de aroma este producto no tiene ningún aroma ningún colorante ni nada entonces eso lo hace más o sea lo hace mejor porque ya hay que recordar que los muchas veces las fragancias contienen alcohol y eso pues no es bueno para el rostro y lo que son también los colorantes son sustancias que al final del día no ayudan en nada al rostro simplemente son más estéticas y el hecho de que no traiga eso pues hace que el producto digamos sea más puro y el aroma pues no o sea no huele a nada y de hecho verán la cajita o sea la compré todo pero no la leí la verdad no no tomé mucho en cuenta este la cajita y lo que decía como que me gué por los los reviews o los comentarios que había escuchado y ya dije lo voy a comprar y lo voy a usar pero nunca me detuve a leerlo ahorita esto ahorita me llamó la atención que estaba viendo la cajita y por ejemplo este tiene su fecha de caducidad es en marzo del 2023 entonces es un producto que te va a durar bastante pero si se fijan no es como un producto que te dice que te duran 12 meses después de abrirlo o 6 meses o sea este te da una fecha exacta y es en marzo del 2023 entonces está está diferente ahora este suero este serum de ácido y alurónico dice que es del 1.5% y la verdad eso no entendía como que me puse a investigar un poquito y no entendía y hasta ahorita que estoy checando la cajita como que capte un poquito más la idea porque si estuve checando de hecho vi una entrevista de la una de las que trabajó para formular este producto digamos como una de las creadoras en una entrevista y pues ya habla un poquito del producto pero como que no explicaron esa parte de que significaba el 1.5% lo que ella explicó es que tiene dos tipos de ácido y alurónico y aquí en la caja ya como que ya me cayó el 20 cuáles son esos dos tipos uno dice que es el ácido y alurónico hidrolificado que ese es el .5% que este es el que dice rehidrate intensamente la superficie de la piel al atraer y absorber mil veces su peso en agua y después tenemos el ácido y alurónico fragmentado que ese es el 1% por eso pues juntos forman el 1.5% y este ácido y alurónico lo que hace es penetrar más profundo en la piel para ayudar a rellenar a rellenarla visiblemente es por eso que dice que es ácido y alurónico del 1.5% recuerden que de hecho hablamos un poquito en un video en la semana pasada les hablé del ácido y alurónico y recuerden que el ácido y alurónico tiene distintos pesos moleculares y entre menor peso molecular que se tenga penetra más en la piel o sea es más fácil que la piel lo pueda absorber entonces yo creo que de ahí va eso de que el ácido y alurónico fragmentado y el ácido y alurónico hidrolífico como que esos ácidos tienen distintos pesos moleculares y pues actúan de distintas formas dentro de la piel yo creo que por ahí va este rollo del 1.5% recuerden que el ácido y alurónico se recomienda utilizarlo este tipo de productos de ácido y alurónico y así se recomienda utilizarlos a partir de los 25 años y que sea antes de los 30 como que ese rango de 5 años de los 25 a los 30 se dice que es cuando necesitamos utilizar estos productos para ayudar a tu piel a mantener esa hidratación que es al final del día el trabajo el ácido y alurónico hacer que tu piel se mantenga hidratada y pues esa hidratación hace que tu piel envejeza menos o más lento por así decirlo porque pues la vejez no tiene no tiene frene pero entonces esas son las edades en las que se recomienda utilizar estos productos entonces si tú tienes 25 años o mayor pues ya se recomienda que empiecen a utilizar este tipo de productos y pues yo creo que este es un buen un buen producto porque pues no es costoso es o sea tiene una muy buena composición y pues les va a funcionar súper bien ahora dentro de lo que los resultados visibles dice que vas a sentir una piel más hidrata elástica y fresca la primera semana la piel luce radiante se siente rellenada y firme en dos semanas dice que las líneas de expresión se reducen en un 19% y las arrugas en un 14% y ya para la cuarta semana las líneas de expresión reducen en un 40% y las arrugas en un 31% la verdad no podría yo comprobar esto porque la verdad yo no tengo o sea yo no tengo arrugas yo no estoy o sea mi piel todavía no tiene muchas arrugas como para comprobar esa parte pero donde yo si lo noté mucho bueno yo tengo no sé si se fijan siempre se me ha marcado esas líneas de expresión como que estas son arruguitas que siempre he tenido o sea no es de que porque esté viejito sino que siempre he tenido estas arrugillas de cuando haces así y a veces si se marcan mucho y de repente queda la línea ahí un tiempito pero desde que empecé a utilizar este producto no 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 he visto que se me marque ya esta línea o sea ahorita pues si lo hago así si se me marca pero ya no queda la línea marcada así en rojito cuando por ejemplo cuando hago mucho así o me estoy riendo mucho y así se queda marcadita durante un tiempo pero desde que uso este producto ya no se queda marcada entonces está como que wow y si empecé a sentir mi piel mucho más hidratada y y elástica o sea hace yo creo que hace mucho tiempo que no probaba un producto en el que hubiera un impacto en mi piel y desde que empecé a utilizar este producto si vi un cambio de que es radical pero o sea lo noté bastante en mi piel noto mi piel que es más hidratada y la siento más un poquito más rellenita como cuando por ejemplo cuando duermes mucho y te despiertas y tienes como que la carita un poquito hinchada pero que se ve bien pues de que descansaste siento que así se me ve la cara desde que uso este producto entonces me ha gustado bastante o sea súper bien desde que lo empecé a usar mi piel ha estado de que súper súper bien este producto tiene 30 mililitros y a pesar de que son 30 mililitros o sea es poquito o sea vean casi no he usado nada porque en realidad usas muy poquito usas solo unas cuantas gotas unas 3-4 gotas te pones y eso te alcanza y eso te alcanza para mucha área de tu rostro de hecho yo lo aplico en 3 partes una aplicación la hago aquí en esta sección la otra en mi frente y la tercera aplicación aquí en el cuello entonces así es como yo lo aplico aplico 3 gotitas y aquí 3 gotitas frente y luego 3 gotitas cuello y me ha rendido bastante y me ha funcionado súper bien entonces aunque vean que diga 30 mililitros que cuando lo ves dices que poquito no la verdad si es bastante y les va a durar bastante para este siempre lo aplico en el día después de bañarme me pongo pues mi suero y ya me pongo si me voy a poner por ejemplo una crema hidratante o si me voy a poner protector solar me lo pongo y en la noche me pongo este a veces si lo intercalo con el otro o sea hay días que uso el otro que tiene retinol y hay otras noches que uso este pero igual o sea me aplico mi toner después me aplico el suero y ya después una crema hidratante encima entonces siempre lo lo aplico como un extra en la hidratación o sea no nomás aplico este suero sino que aplico este suero más ya una crema hidratante o un protector solar con pues con crema hidratante entonces así es como yo lo he estado aplicando no me deja la piel grasosa no me ha sacado granitos no he tenido ninguna irritación ni nada por el estilo no me deja roja la piel o sea en sí me ha ido súper bien con este producto la verdad yo estoy encantado con este con este serum espero probar más o sea más de la línea sé que tienen creo que tienen una crema de día y una de noche hay una mascarilla y creo que también tienen una crema para contorno de ojos después de probar este producto si se me antojó probar toda la línea estaría muy interesante ver qué tanto cambio tiene mi piel utilizando pues toda toda la línea de estos productos porque si todo este cambio lo he visto solamente con un serum imagínense con ya toda la línea entonces ahí estar muy interesante eso la verdad los invito a que lo añadan a su rutina de skin care y pues que me cuenten qué tal les fue o sea yo lo mega recomiendo como les digo es fácil de conseguir o sea en cualquier supermercado en la zona de cosméticos ahí lo encuentran es muy barato se siente súper bien en la piel vas a ver cambios y o sea está está perfecto la verdad yo estoy encantado con este suero que por cierto si tenían dudas este producto es para todo tipo de piel o sea estoy checando aquí y dice que fue evaluada en todos los tipos de piel incluso en las sensibles y entonces es para todo tipo de piel igual ya saben que tienen que tener cuidado que si presentan alguna irritación o algo suspenderlo porque hay ciertas personas que si presentan de repente reacción a lo del ácido hialurónico de hecho en mi video de la semana pasada les platicé un poquito de las reacciones que la gente puede llegar a tener con la aplicación de ácido hialurónico que es más para el ácido hialurónico inyectado pero pues aún así la piel puede presentar alguna reacción con ponerlo superficialmente entonces así la cosa con este producto es para todo tipo de piel y como les digo yo encantadísimo súper recomendado y eso fue todo por ahora espero que les haya gustado este video si fue así ya saben suscríbanse y denle like activen la campanita de notificación para que les avise cuando subo un nuevo video abajo les dejo todas mis redes sociales por si me quieren seguir y nos vemos en el siguiente video bye oh yeah